El evento especial de Spy for Family de este 28 de agosto reveló mucha información interesante, entre ellos un póster promocional de la segunda temporada y lo que muchos queríamos, la tan esperada fecha de estreno de Spy for Family temporada 2. Así que sin más que decir, veamos rápidamente esta información. Este 28 de agosto hubo un evento especial, o bueno, transmisión especial por televisión sobre Spy for Family con invitados especiales, en su mayor parte los sellos de varios personajes como por ejemplo Lloyd, Anya o Jor, incluso Franklin y este Damien. Durante esta transmisión se reveló una imagen promocional del anime con varias curiosidades en ella y la cual veremos más adelante y también analizaremos. Y con la llegada de esta imagen promocional también llegó la fecha de estreno. La imagen promocional de la segunda temporada o segunda parte es la siguiente. Una imagen que es protagonizada por Anya principalmente y por demás personajes como Lloyd y Jor, o también Franklin y Damien, etc. Lo interesante en esta portada es la introducción de dos personajes nuevos y uno es bastante interesante y que no muchos esperaban. Pero vayamos paso a paso analizando estos dos nuevos personajes. Uno de los dos personajes revelados ya lo vimos en el tráiler y creo que con esto nos daremos una idea de qué parte del manga abarcará estos 13 capítulos de la segunda temporada. Este personaje es el más querido de todos y el cual protagonizará los primeros capítulos de este anime es nada más y nada menos que Bond, el perro que Anya ha estado buscando y que le pidió a Lloyd y Jor. Este personaje, aparte de hacer una referencia al agente 007 James Bond, es quien ayudará a Anya en una misión más y quien con él ayudarán a Lloyd o bueno Twilight de manera indirecta en una misión e incluso evitando la muerte de este último. El otro personaje revelado y que no esperaba nadie es nada más y nada menos que Fiona, una espía o agente más de la misma agencia donde pertenece Twilight y quien ella guarda un gran secreto como la mayoría de personajes en este anime, pero este secreto está fuertemente vinculado con Twilight y solamente diré eso. Los que ya leímos el manga sabrán a qué me refiero con ese gran secreto. Con estos dos personajes revelados o bueno uno en teoría porque Bond ya lo habíamos visto aparecer en el capítulo 11 y también en el tráiler, esta segunda temporada especulando un poco puede que abarque antes del arco del crucero donde va Jor, arco que bueno vemos en el manga o incluso creo que solamente veremos a Fiona en el último capítulo de esta temporada. Y tampoco veamos el pequeño arco del partido de tenis entre Twilight y Fiona ya que durante esta parte del manga pasan demasiadas cosas y no creo que 13 capítulos sean lo suficiente para abarcar muchos capítulos del manga, así que creo que Fiona va a ser como el personaje especial a revelar en esta segunda temporada. Ya para concluir con este video rapidito, la próxima temporada se estrena el primero de octubre en Japón, 30 de septiembre para nosotros pero el capítulo lo tendremos al día siguiente, primero de octubre. Y si investigamos la fecha, cae un día sábado, por tanto tendremos todos los sábados otra vez de Spy por Family como lo fue en su primera temporada. Y bueno, esta ha sido la información de la segunda temporada de Spy por Family, lo que veremos en esta temporada, los dos personajes revelados, bueno solamente uno porque ese fue Fiona y nadie se lo esperaba y la tan esperada fecha de estreno que es primero de octubre. Si quieren saber un poquito más de lo que nos espera la segunda temporada o al menos el primer arco que es The Bond, pueden ir a ver este video que la verdad se los recomiendo bastante. Y díganme ustedes, ¿qué esperan de esta segunda temporada? ¿Y los que ya le dieron el manga creen que veamos más arcos aparte del The Bond? ¿Creen que veamos el arco del partido de tenis? ¿Creen que veamos el arco del crucero? Déjenmelo saber aquí abajito en la caja de comentarios. Y si les gustó este video y si quieren más información de Spy por Family como debe de ser, dejen su poderoso like, activen la campanita y si quieren un corazón en su comentario, comenten lo siguiente. Si comentan lo anterior, obviamente recibirán un hermoso corazón. Síganme en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok y un anzal Discord a la patrona Emio. Y claro, como siempre suelo decirles, suscríbanse a este bonito y hermoso canal. De este lado derecho estarán apareciendo más videos a Spy por Family, más animes y más contenido del canal que les pueden gustar. Así que vayan a verlos y dejen su like. Yo me despido, cuídense mucho y nos vemos en la segunda temporada de Spy por Family. Y en unos cuantos días, en un capítulo más del manga de Spy por Family. Hasta luego mis queridísimos espías. ¡Hasta luego!